San Pancho Noticias Aproximadamente a las 7 y media de la noche de este miércoles 15 de enero, sobre la carretera Purisima, Manuel Doblado, a la altura de Cañada de Negros, se registró un accidente, en el cual, una minivan, se impactó contra dos caballos que iban atravesando, un adulto mayor que iba pasando por el lugar en su bicicleta, resultó lesionado, además, uno de los caballos perdió la vida en el lugar, a la zona del accidente, llegaron inmediatamente los cuerpos de auxilio. San Pancho Noticias